Claro que sí, la cumbia del papelero ¡Ja! Ritmo y sabor Los pingüinos bailan ¡Sí va! ¡Oye! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos ahí! Ritmo pingüino Con sabor a ti, claro Y dice ¿Cómo dice? Soy papelero, muy abusado Veniendo cuentos y revistas la he pasado Soy conocido, por donde quiera A donde vaya voy cantando esta tonada Soy papelero, muy abusado Veniendo cuentos y revistas la he pasado Soy conocido, por donde quiera A donde vaya voy cantando esta tonada Esta es La cumbia del papelero Gusta a todos La cumbia del papelero Ritmo y sabor La cumbia del papelero Gusta a todos La cumbia del papelero A todos los papeleros ¡Sí! Nos gusta el gusto Diga si no ¡Sí! Somos los mensajeros De la noticia Y el buen humor ¡Ja! Esta es La cumbia del papelero Gusta a todos La cumbia del papelero Ritmo y sabor La cumbia del papelero Gusta a todos La cumbia del papelero ¡Sí va! ¡Ay! ¡Elliciones de alegría! ¡Oltima noticia! Papelero Muy abusado Veniendo cuentos y revistas la he pasado Soy conocido Por donde quiera A donde vaya Voy cantando esta tonada Soy papelero Muy abusado Veniendo cuentos y revistas la he pasado Soy conocido Por donde quiera A donde vaya Voy cantando esta tonada Esta es La cumbia del papelero Gusta a todos La cumbia del papelero Ritmo y sabor La cumbia del papelero Gusta a todos La cumbia del papelero A todos A todos Los papeleros Nos gusta el gusto Diga si no ¡Hámano! Somos Los mensajeros De la noticia Y el buen humor ¡Ah! Esta es La cumbia del papelero Gusta a todos La cumbia del papelero Muy sabor La cumbia del papelero Gusta a todos La cumbia del papelero Lágrimas de la noticia La cumbia del papelero El exo El exo Este La cumbia del papelero Gusta a todos La cumbia del papelero La comía del papelero Me gusta todo La comía del papelero Los pingüinos bailan La comía del papelero Me gusta todo La comía del papelero Me gusta todo La comía del papelero